En la Navidad le canto con cariño para que se alegren todos mis amigos En la Navidad le canto con cariño para que se alegren todos mis amigos Yo le pido al cielo que estas Navidades traigan alegría y prosperidades Navillo Caracas pide al Dios del cielo que todos pasemos feliz año nuevo Y cantemos todos con el corazón comiendo ayaguitas y tomando ron Navillo Caracas pide al Dios del cielo que todos pasemos feliz año nuevo En la Navidad le canto con cariño para que se alegren todos mis amigos ¡Felicidades para todos! ¡Como no! Navillo Caracas pide al Dios del cielo que todos pasemos feliz año nuevo Yo le pido al cielo que estas Navidades traigan alegría y prosperidad ¡Esta es mi tarjeta de Navidad para todos mis amigos! Navidades y Año Nuevo Que todos pasemos feliz año nuevo Navidades y Año Nuevo Comiendo ayaguitas y bebiendo ron Navidades y Año Nuevo Un feliz año pa' ti Un feliz año pa' mí Navidades y Año Nuevo Navillo Caracas pide al Dios del cielo Navidades y Año Nuevo Que todos pasemos feliz año nuevo Navidades y Año Nuevo Un feliz año pa' ti Un feliz año pa' mí